Santa Claus Si te gusta la navidad, seguro que has oído hablar de Santa Claus. Este personaje legendario y mundialmente conocido, que según la cultura occidental, trae regalos a los niños en navidad. ¿Qué te parece si te digo que se ha captado en cámara muchas veces a Santa Claus? Por eso hoy te presento 5 Santa Claus vistos en la vida real. Santa en medio de la oscuridad Un niño pequeño pensó que si colocaba una cámara junto al árbol de navidad toda la noche, lograría grabar a Santa. Al parecer, consiguió lo que esperaba. También lo subí a YouTube. Presten mucha atención, ya que Santa no acostumbra quedarse mucho tiempo, y este video es bastante corto. Pero aún se puede ver a Santa en medio de la oscuridad, colocando los regalos y tomando un pequeño refrigerio para no sentir hambre por el camino. Verdadero o falso Como podemos ver en este video, un padre coloca galletas y algo en la sala de Estara, para que Santa pueda comerlo una vez que llegue a dejar los regalos. Y luego coloca una cámara cerca del árbol para grabar el momento. Realmente no estoy seguro de que este video sea real, incluso es bastante delgado, y podemos ver como Santa no trae su bolsa, y tiene que entrar y salir dos veces. ¡Gracias! Leche y galletas A veces Santa Claus es demasiado listo para ser atrapado en video, incluso si dejas una cámara grabando todo. Pero mientras estos cineastas no lograron obtener un video del rostro barbudo de Papá Noel, por lo menos lo grabaron sus manos mientras come galleta y toma un poco de leche. Esta familia incluso le dejó a Santa un regalo. Trineo de Santa Después de este video tenemos que preguntarnos ¿Cómo sabe Santa Claus dónde están los aviones en el cielo? ¿O no? Tal vez lo hizo simplemente para presumir un poco. De cualquier forma, está increíble la grabación de Santa volando directamente cerca de un avión. Los pasajeros seguramente quedaron sorprendidos. Sin duda, ellos son las únicas personas que han podido grabar a Santa desde un avión. Santa ha captado en cámara. Viendo esta grabación detalladamente, podemos pensar que alguien ha configurado su cámara para lograr grabar esto, pero no. Esto no quiere decir que esté muy convencido de que sea cierto. Santa no tiene su bolsa donde acostumbra tener todos sus regalos. Y en segundo lugar, simplemente hace mágicamente que el video también dé un poco de miedo. Aunque supongo que es algo mágico. Pero él no lo hizo en los otros videos. ¿Qué piensas sobre estos avistamientos de Santa Claus? ¿Te parecen real o falso? Déjame saber tu opinión en los comentarios. No te vayas sin compartir el video. Dejar tu like. Suscribirte. Y nos vemos en la próxima. ¿Qué piensas sobre estos avistamientos de Santa Claus?